Bienvenidos. Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Esta es, sin lugar a duda, una de las imágenes del día un camión grúa se ha empotrado contra el muro de una de las naves de la zona portuaria en la avenida Muelle Cañonero Dato. El conductor del vehículo se encuentra en buen estado, aunque el accidente ha sido bastante aparatoso. Y mañana a la una de la tarde toda España estará pendiente de nuestra ciudad y es que en las Murallas Reales va a tener lugar el sorteo de Lotería Nacional Especial Cruz Roja. El sorteo de Lotería Nacional Especial Cruz Roja tendrá lugar este sábado a la una de la tarde en las Murallas Reales. Uno de nuestros sorteos viajeros nos permite, con ello, nos permite acercarnos a la Lotería Nacional a todos los territorios de nuestro país. En este caso, en la ciudad de Ceuta, esta es la cuarta ocasión que visitamos la ciudad. Que este tipo de eventos las ciudades lo requieren para sus ciudades, porque al fin y al cabo supone un escaparate. Pensad vosotros en todos los medios de comunicación que está saliendo Ceuta durante estos días. Los anuncios, la publicidad, el que Televisión Española venga y grave durante 10 o 15 minutos hagamos en Televisión Española. Felicitarles por el acierto, incluso en el eslogan elegido, gracias a Ceuta por decir que sí. Ellos probablemente no lo saben, pero nuestro eslogan turístico es precisamente Ceuta sí. Este sorteo está enmarcado en el acuerdo firmado entre Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja. Y que va a permitir financiar parte de los programas de esta ONG durante los próximos cuatro años. Con dicho convenio se asegura la estabilidad del proyecto común de Loterías y Cruz Roja y se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con las políticas sociales en beneficio de todos los españoles. La emisión consta de 10 series de 100.000 billetes cada una a 120 euros el billete, dividido en décimos de 12 euros. El sorteo va a repartir 84 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que asciende a 120 millones de euros. Entre los premios más importantes, el primero y segundo y tercero, de un millón de euros por serie a la serie, un segundo premio de 250.000 y un tercer premio de 50.000. El próximo martes, el colectivo de los interinos del ámbito educativo van a mantener una reunión informativa para fijar su posición y defender sus derechos laborales. Exigen mayor estabilidad. Los movimientos empezaron a raíz del acuerdo firmado el pasado año en el Ministerio de Hacienda para estabilizar al empleado público. Pero, claro, ese plan de estabilización del empleo público es sobre las vacantes, sobre las plazas vacantes que se han creado de forma estructural durante una serie de años. Pero esas vacantes no quieren decir que vayan a estabilizar al empleado público. Entonces, claro, los compañeros a nivel nacional de todos los ministerios, no solo de Educación, Sanidad, Justicia, Administraciones Locales, pues se están movilizando para intentar que realmente ese plan de estabilización llegue a ser un plan de estabilidad para las personas que llevan una serie de años, se les tenga en cuenta, para poder seguir trabajando, pase lo que pase, los procesos selectivos que se vayan a ir convocando. Es por esto por lo que la reunión informativa del próximo martes aspira a intercambiar puntos de vista entre los implicados para definir una línea de actuación. La reunión del martes es una reunión informal e informativa para tantear un poco a la gente a ver qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del colectivo aquí en Ceuta. No solo desde el punto de vista de la educación, a la larga se intentaría contactar con otros colectivos de interinos de aquí y plantear una serie de cosas a los compañeros a ver qué es lo que se podría hacer. Pero al mismo no te puedo adelantar las medidas, puesto que como va a ser en plan asambleario, pues habría que decidirlo entre todos. Una vez salga una postura común este próximo martes, será ya el día 21 en la biblioteca cuando una asamblea formal decida si se constituyen en asociación o plataforma para continuar actuando. Los interinos en la educación en Ceuta son alrededor de 500 personas. Aquí aproximadamente entre 400 y 500, entre todos los cuerpos que hay. Ahora exactamente trabajando no te podría decir, pero las bolsas entre 400 y 500. La Asociación de Militares de Tropa y Marinería ha asumido la representación letrada del acabo que, como les contábamos esta semana, podría acabar arrestada por haber denunciado a un capitán por un acoso que, según el Supremo, no existió. La Asociación de Militares de Tropa y Marinería ha asumido la representación letrada del acabo para la que la Comandancia General propuso un mes de arresto por una presunta falta grave en la denuncia que formuló, por supuesto, acoso contra un capitán que ha quedado absuelto. A entender de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería, no tiene nada que ver que la justicia no haya apreciado pruebas para condenar al denunciado con un voto particular discrepante del presidente del tribunal con el hecho de que se acuse a la militar de haber mentido. Así, a juicio de esta asociación y de sus servicios jurídicos, la apertura de un expediente por una falta muy grave podría apuntar a una represalia. Detenidos los ocho integrantes de una organización dedicada al tráfico de drogas a través del estrecho. Uno de ellos ha sido detenido en Ceuta. Agentes de la Policía Nacional junto a Vigilancia Duanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas por las aguas del estrecho. Han sido detenidas ocho personas, incluidos los responsables del grupo, y se han intervenido 25 fardos con un peso aproximado de 750 kilogramos de hachís, además de dos embarcaciones, cuatro vehículos, tres pistolas de fogueo manipuladas y diversos efectos y documentos. El último de los detenidos, localizado en nuestra ciudad, era el encargado de tratar con las organizaciones proveedoras de hachís afincadas en Marruecos. 28.333 porteadores marroquíes pasaron mercancías desde los polígonos hacia Marruecos a través del Tarajal II durante marzo. Por una parte, y a tenor de esta cifra, se empieza a normalizar y consolidar este vial para el transporte de todo tipo de enseres desde las naves comerciales. Los artículos de alimentación para farmacia, higiene y ferretería vuelven a ser como antaño los productos que fundamentalmente se transportan. 1.422 toneladas de mercancías salieron por esta vía durante las tres semanas de marzo, en los que ha estado operativo, ya que durante los siete días y con motivo de las fiestas de Semana Santa, el paso de mercancías estuvo cerrado. El PSOE lleva al Congreso de los Diputados dos asuntos sobre Ceuta. Que se adopten medidas para retirar el amianto de los colegios públicos y, por otro lado, reclamar un estudio de viabilidad para implantar en nuestra ciudad una clínica de radioterapia por las especiales singularidades, a pesar de no ser una población de 200.000 habitantes, como es preceptivo para su puesta en marcha. El PSOE ha presentado el pasado 2 de abril una proposición no de ley sobre la eliminación del amianto en los colegios para garantizar la seguridad del alumnado y la realización de obras de infraestructura. Pero ya estamos hablando de temas de seguridad, de seguridad escolar y, por tanto, es un tema que también afecta ya a la competencia nacional, al Gobierno de la Nación. Por eso y por otros motivos presentamos esta proposición no de ley. Otra intervención parlamentaria sobre el centro de radioterapia en Ceuta ha llevado al Grupo Socialista en el Congreso a plantear al Gobierno un estudio de viabilidad, pese a que Ceuta, por el número de habitantes, no se encuentra en la franja de poblaciones en donde se implanta. En cuanto a esa respuesta que dieron de que existen informes o estudios a nivel nacional e internacional que no aconseja poner un centro de radioterapia en aquellas ciudades si no tienen un volumen de habitantes entre 200.000 o 300.000 y también de esas recomendaciones de la propia Sociedad Estatal de Oncología y Radioterapia, tenemos que decir que Ceuta tiene una serie de singularidades, de especificidades y que lo que reclamamos es la asistencia de un estudio de viabilidad. Y, sin embargo, este estudio de viabilidad no se lleva a cabo. El actual secretario general del PSOE y portavoz de su grupo en la Asamblea afirma que se presentará a las primarias para optar a la candidatura de su formación en las próximas elecciones de mayo de 2019. Preguntado por su opinión sobre la posibilidad o no de que Vivas lidere el PP-CUT, dijo que es una reflexión que corresponde al propio presidente y que será él quien haya de manifestarse en este sentido. Manuel Hernández no lo ha dudado al ser preguntado si será candidato de su partido en las próximas elecciones. Sí, le puedo decir con toda rotundidad que sí me voy a presentar a las primarias cuando tenga el lugar para candidato a la presidencia de la Ciudad Autónoma. Preguntado sobre la posible o no candidatura de Juan Vivas, ha señalado que sobre lo que vaya a hacer este es decisión suya personal y será él quien haya de responder. No le puedo augurar si el señor Vivas tiene previsto presentarse o no a las próximas elecciones al Partido Socialista Obrero Español, pero ustedes esas cuestiones internas de otros partidos ni nos interesan ni nos preocupan. Entendemos que el señor Vivas habrá hecho una reflexión en ese sentido y habrá puesto sobre la mesa sus puntos fuertes, débiles, ventajas e inconvenientes y creo o entiendo que él ya la decisión pues lo tendrá más o menos aproximada de lo que va a hacer. Pero no le puedo augurar si se va a presentar o no, puesto que no tengo dos tetas divinos ni muchísimo menos. El helipuerto de Ceuta ha estrenado zona de espera para mejorar y hacer más cómoda la estancia de los clientes. El helipuerto de Ceuta estrena zona de espera con un mobiliario de diseño que busca la confortabilidad del viajero. El helipuerto de Ceuta ha reformado la zona de espera con el objetivo de hacer más amena y confortable la estancia de los pasajeros. Una superficie de 45 metros cuadrados en la que se han instalado asientos confortables con acabados de diseño así como puntos de corriente y USB donde el viajero podrá conectar y cargar sus dispositivos electrónicos. Además pueden disfrutar de la red wifi que Aena pone a su disposición gratuitamente. En breve el servicio de esta área se completará con máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. Este domingo es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Con tal motivo mañana se llevarán a cabo varios actos como la ofrenda floral en el muelle de España, una actuación en el varadero o la degustación del potaje gitano. Mañana por la mañana tendremos el acto de homenaje a todos los gitanos del holocausto que murieron, a los gitanos que ya están en Ceuta, que han fallecido, pues en homenaje a ellos echamos las flores en el río. A continuación pues sobre el mediodía estaremos en el varadero que traemos una actuación de unos artistas de Jerez, que viene Juanichorro, gitanos que se cantan muy bien y a continuación pues también tenemos la degustación del potaje gitano. Y hoy han finalizado las jornadas para jóvenes con sabor a salazón. Vean. La información vamos a continuar. Carrefour cumple su primer año desde la apertura de sus puertas y lo celebra con actividades para los más pequeños esta tarde y mañana sábado. A su vez coincide con la recogida del kilo del banco de alimentos que estará presente durante todo el fin de semana. Tampoco tenemos esa información, pues vamos a continuar. Ya se encuentra en nuestro puerto el patrullero de altura Infanta Cristina, concretamente en el Muelle de España. El Infanta Cristina realiza labores de vigilancia y seguridad marítima en las zonas de soberanía nacional en el mar mediterráneo. El buque podrá ser visitado hoy por la tarde en horario de 16 a 19 horas y mañana de 10 a 12 y media y de 16 a 18 horas. Pues vamos a ver el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven. Mañana comenzamos el fin de semana con lluvia, en concreto con un 95% de probabilidad de agua. La máxima será de 19 y la mínima de 12 grados. El viento soplará de poniente. En cuanto al domingo seguiremos con alta probabilidad de lluvia y una temperatura similar, 19 de máxima y 12 de mínima. El viento será de poniente. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Zurita, en Beatriz de Silva, número 5. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Puyan, teniente coronel Gautier, número 12. Y el 963 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues ya nos vamos. Volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. Adiós. ¡Gracias!